Es como de fondo, I'm going back to Cali I'll do it, you'll pick it like it's really En la tele mientras tanto moro en Guayaquil Azul celeste al trote desde Wyoming Burbujas, check it, lanzo monedas al homeless Mi perro huele la esquina, yo me despisto Estímulos del infierno más próximo Nos vuelo como huele mi perro la esquina Tus tonterías espartidas en la alfombra Mi cara larga, la hiedra sube por las piernas Jaueva no vuelo a muerto cerca Y luego el chiste es más rojar la toalla Dreaming comfort, pero juego en otras places En horas grises, cogiendo un diferente ticket Check it, no nos volveremos a ver Parece ser que se gastó el color y yo llego de líquido irlandés Por encima de la media siempre No esperes que me contente con la mierda que me ofreces Bajo mi balcón un cementerio de mamuts El aroma de la hierba, mis roots Afroamerican features Escalzo y la cabeza vacía Nunca pierdo los papeles y deseo buenos días Mi perro echa el resto en la esquina El mañana huele a chamusquina O muerte repentina, problemas en blogs de notas Llévate la alfombra arábica y donas the question Agarra las chispas, tiquitón y prepárame un corto I don't recognize the rostro Pero aquí no cabemos todo Radioactividad en el perímetro Agujeros en el casco del navío Y en tu chaleco anti-bullets Volviese a sonar el río Bebiendo el mismo whisky sentado en distinto cuero Al caer la última gota me abro y os dejo tranquilos Engranajes corroídos creyéndome un superhero Tus lentes oculares me miran distinto Se ha aburrido todo lo que me rodea menos rasgarme los huevos Mezclocola con Barceló y dejé la colada dando vueltas No escuché los consejos del pajarito que llegó hasta mi ventana Y de momento no me sirven desayuno cuando hace pan Confuso entre redes oscuras como la chijana Hay compas en pullback Buscan la rejilla de ventilación Y deja estereotipos en segundo plan Some are saying that you're bipolar Wow what does that mean I guess that you know you're on two ends of the spectrum Wow and then what what's the cure Medicine Make me like them Not gonna happen I'm bi winning I win here and I win there Now what If I'm bipolar Aren't there moments where a guy like crashes And it's like in the corner Like oh my god it's all my mom's fault Shut up Shut up Stop Move forward I win there and 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 I Gracias.